Bienvenidos a Ella Dice Aunque la firma de un contrato es el mejor medio para consolidar la participación de un actor dentro de una película, este no siempre es una garantía de que al final las cosas sucederán. Casos como el de Scarlett Johansson en Rojantog abundan. Artistas que son anunciados como miembros del elenco de una cinta, pero que, por diversas razones, acaban renunciando a esos proyectos. Hoy te presentamos en Ella Dice En el 2016, a tan solo nueve días de comenzar el rodaje de la cinta God Forsaken, Sylvester anunció que siempre no formaría parte del elenco. Se suponía que con esta cinta el actor haría un regreso triunfal en su carrera, pues según la trama, que por cierto, él mismo ayudó a escribir, interpretaría a un ex convicto que tras enterarse del asesinato de su hijo, se lanzaría en busca de venganza. Pero hasta el día de hoy, se desconoce cuáles fueron los motivos de su baja. 9. Anne Hathaway Pese a que la actriz ya había sido confirmada para protagonizar la cinta ligeramente embarazada, según se informó en su momento, Hathaway terminó alejándose del proyecto debido a que temía enseñar demasiado en la famosa escena del parto. No obstante, como se vio en la versión final con Katherine Heidel, en esa secuencia el personaje prácticamente no muestra nada, por lo que muchos aseguran que la salida de Anne en realidad debía esconder algún otro motivo. 8. Jean-Claude Van Damme En el 87, Van Damme aún era un completo desconocido, por ello cuando logró ser fichado como el villano de depredador, casi no se lo podía creer. Pero esa misma felicidad rápidamente se esfumó, pues descubrió que para su papel debía estar todo el tiempo caracterizado, por lo que en realidad nunca nadie vería su rostro. Aunque lo intentó durante algunos días, ni él ni el diseño de la criatura cuajaron, por lo que al poco de iniciar el rodaje, también presentó su renuncia. 7. Mickey Rourke Hoy en día todos asociamos el rostro de Eddie Murphy a la cinta ochentera Super Detectiva en Hollywood, pero algo que pocos recuerdan es que quien originalmente había sido contratado para este papel fue Mickey Rourke. Este chico era tan codiciado que incluso llegaron a pagarle por no aceptar ningún otro papel mientras comenzaba la producción. Sin embargo, las cosas se prolongaron, y cuando el contrato caducó, Rourke abandonó el proyecto, dejando el espacio libre para Murphy. 6. Kel O'Neill Como probablemente ya has escuchado, Daniel Day-Lewis es un actor de método que para ofrecer lo mejor de sí mismo al público acostumbra llevar su preparación al extremo. Se rumora que durante el rodaje de la cinta Petróleo Sangriento, Day-Lewis solía maltratar a sus compañeros, por lo que un buen día, fastidiado de sus abusos, el actor Kel O'Neill abandonó la grabación. Su lugar fue ocupado por el actor Paul Dino, quien aunque aguantó hasta el final, también tuvo que soportar que Day-Lewis le lanzara bolas de bolos entre toma y toma. 5. Un grupo de nativos americanos Bueno, aunque lo que sucedió durante el rodaje de la cinta Los seis hermanos ridículos no pasó con un actor, es algo que vale la pena recordar. Resulta que Adam Sandler solicitó a una docena de intérpretes nativos americanos que participaran en esta comedia, supuestamente porque deseaba mostrar con respeto parte de su cultura. Lamentablemente, cuando los hombres descubrieron que interpretarían a personajes con nombres como Aliento de Castor y que además aparecerían mujeres orinando mientras fumaban la pipa de la paz, de inmediato decidieron marcharse. 4. Al Pacino Aunque en México, quien le dio su voz al personaje de El Macho en la cinta Mi Villano Favorito 2 ¿Fue nuestro querido potrillo? En Estados Unidos, esta encomienda corrió a cargo del actor Al Pacino. Pero justo a seis semanas del estreno, algo extraño ocurrió. Al Pacino decidió que, aunque ya llevaba varios meses de trabajo, ya no quería que su voz formara parte de la cinta. Los motivos tampoco se revelaron, pero afortunadamente, el estudio no tardó en encontrarle un excelente sustituto, el actor Benjamin Bratt. 3. James Caan David O'Russell es un director famoso por conflictuarse con los actores en mitad del set. Y esto es precisamente lo que ocurrió cuando discutió con James Caan durante la producción de la cinta un accidente llamado Amor. O'Russell quería que, para interpretar su muerte en la película, el actor cogiese una galleta y comenzara a toser mientras se ahogaba. Pero Caan, viendo que lo que le estaban pidiendo era físicamente imposible, se negó a hacerlo. Tras un rato de gritos, el intérprete salió del plato para nunca volver. Y qué bueno que lo hizo, pues la película se estrenó sin pena ni gloria. 2. Amy Schumer Cuando en el 2016 se dio a conocer que Schumer interpretaría a Barbie en la película live-action de la famosa muñeca de Mattel, muchos manifestaron su indignación, argumentando que el físico de la actriz para nada correspondía a la estilizada figura que por décadas ha manejado la muñequita. Por ello, aunque la comediante después informó que no podría continuar con el proyecto por problemas con su agenda, muchos aún piensan que su renuncia tuvo que ver con la presión que las redes ejercieron sobre ella. 1. Scarlett Johansson Aunque hace solo una semana se anunció que Scarlett interpretaría a un hombre transgénero en la película Rock and Talk, apenas hace un par de días la propia actriz informó que, finalmente, no formará parte de este proyecto. Al parecer, el súbito cambio de opinión se debió a que miles de usuarios comenzaron a exigirle a la producción que la interpretación corriera a cargo de un hombre trans y no de Scarlett, por lo que la chica prefirió acabar con la controversia cediendo las peticiones de los fans. Ahora que los conoces, cuéntanos, ¿crees que en alguno de estos casos estuvo bien que los actores acabaran renunciando? Saludos a Monserrat Rivera, Luis Fernando Hernández Martínez, Michelle Nájera, Cristal Salvatier, Infomaniaco, Carol Sevilla, Belén UV, Melanie 2009, Papu Senpai, y a Rosario Rojas, ¡Feliz cumpleaños! A todos ellos por comentar nuestro video, 10 pares de actores que se negaron a filmar escenas juntos. No olvides suscribirte para recibir más videos como este. Yo soy Liz, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!